Hongos en la boca. ¿Qué pasa en el cuerpo de las personas que los padecen? El hongo lo tienen ahora mismo todo el mundo. Ustedes imagínense su boca como un huerto, un huerto aquí cuadrado, que lo tenemos dividido en tres partes. Vamos a poner aquí, para que ustedes lo sepan, que el huerto es la boca. Para que no estén pensando, porque ya hemos hablado en este programa de ellos, de hongos en otros sitios. Estamos limitados a la boca. La idea es, tenemos parte del prao sembrado de hongos, todo el mundo. También tenemos bacterias, de un tipo y del otro. No es que sean dos clases de bacterias, que hay muchas más, sino que son bacterias que se mueren con respecto a una respuesta inmune del cuerpo u otra. La idea es, si nosotros, alguna circunstancia nos cambia. Por ejemplo, imagínense que yo empiezo a tener mal las defensas, o porque tengo una inmunodeficiencia, o porque me empiezan a dar un fármaco, un tratamiento que me baja las defensas, porque tengo una enfermedad autoinmune, una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Entonces, claro, si yo la peleita que tengo contra estas bacterias, dejo de tenerla, pues, estas bacterias dicen, vale, pues yo no quiero estar aquí, y las elimino. Y los hongos empiezan a crecer, porque a los hongos les da igual lo que haya por debajo. Los hongos crecen, y cuando no hay competidores, crecen más. Por lo tanto, empezamos a tener en la superficie de la piel, si esto es la piel, esos puntitos. Que decimos, ¿será alimento? No, 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 son alimentos, son puntitos blancos. Vamos a dejarlo ahí. Claro, luego resulta que nosotros no estemos malos, no tenemos ninguna enfermedad. Pero, ¿qué tenemos? Una infección, por ejemplo, respiratoria. Y va el médico y nos da antibióticos. Y, ¿qué hace con los antibióticos? Estas bacterias y estas otras, adiós con ellas. Los hongos, los antibióticos, ni fu ni fa, no les da absolutamente igual. Pero las bacterias no, las bacterias se mueven. Al morirse, ¿qué hacen los hongos? Todos dicen, oye, vamos a tomar posesión del resto del huerto. ¿Por qué? Porque tenemos mucho sitio. Y ya tenemos unos hongos en la boca que tenemos exactamente lo mismo. Las plaquitas. ¿Qué problema tenemos? Que no solo es en la boca. El problema es que como los hongos son de crecimiento tórpido y cuando empiezan a crecer, les gusta extenderse, los tenemos. Vamos a pintar la boca y el cuello. Porque la idea es que nosotros lo vamos a tener en toda la parte de la cavidad oral. Incluso nos van a bajar por debajo. Esto es la cavidad oral. Esto es la faringe, que es lo que ustedes ven al final. Donde la campanilla, pues detrás, también se les va a llenar de puntos blancos. Incluso no lo van a ver. Pero incluso en la parte de abajo, en la faringe inferior y en el esófago, también van a tener hongos. De ahí la clave de cuando el médico les da un enjuague para los hongos, que se enjuaguen y lo traguen o no. Si sospechamos que los hongos ya han bajado al esófago, hay que tragarlo. Si le ha gustado el contenido de este vídeo que acaba de ver, seguro que este otro vídeo también le interesa. No olvides suscribirse al canal y activar los avisos. ¡Gracias! ¡Gracias!